Es un privilegio estar con ustedes, estar acá en mi lugar, con las casas de la iglesia. Queremos decirles que, como el día se iba a ir, se lo que te lo acuerdas, es tercera iglesia que nos estamos presentando después de, podemos decir que 7 o 8 meses de que mi hermano Díaz estaba ausente, enfermo, hospitalizado. Y yo hice un mirado, si lo ves con él, te lo ves que no es de malicia, sino que la vista era bien perdido y prácticamente el ojo izquierdo, ya estaba desahuciado, pero Dios, Dios es fiel. Estuvo hospitalizado y los médicos dijeron que no hay solución más que sacarme lo que le quedaba de lojo en la infección había crecido fuerte, pero, amigos, de este Orlando, aquí en el país y fuera de este país, y por qué no decirle al Señor, cumple lo que Él promete. Vamos a ver, en el saludo de esta tarde, como que dice con el lindo que ha estado anunciado en la cuña, ¿verdad? El verano. Aleluya. ¡Los de Dios! ¡Los de Dios! ¡Amén! ¡Los de Dios! ¡Amén! Hermanos a todos, que nos lo bendiga. ¡Amén! ¡Ale Dios! Para esta persona, ¿verdad? Es un enorme privilegio, ¿verdad? Estar con ustedes en este lugar, ya que a Dios así le ha pasado y esto es lo que nosotros, con el hijo de Dios, en donde ustedes y nuestros padres, debemos estar. 8 meses que no pude salir de las actividades del ministerio, pero empecé a andar paciente. Ya me siento mejor cada día, porque Dios es fiel a la madre. Así que, no dejé tu mano porque nosotros nos arrancamos con el testimonio. Vamos a ganar el testimonio. Amén. 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 De la precipes que se aproximan que van Ahora dame que saben a trabajar Mira cuantas altas se van a quedar Mírame en el cielo hay un carácter La bella coro de la salvación Mira el buen correo y abrir las nubes A levantar los sueños y volverán Pero hay un pollo que de grande costó A sentar a Cristo porque viene ya Ahora dame que saben a trabajar Mira cuantas altas se van a quedar Mírame en el cielo hay un carácter La bella coro de la salvación Mírame en el cielo hay un carácter 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 Mira que en el cielo hay un mar largo, la bella corona de las marcas brilló. Gracias por el apoyo que siempre ha dado este ministerio a través de la radio Bosque Evangelista Santa Sion. Mucho brillo la guitarra. Sentao a morir del camino. Un ciego vendiado en crédito. Pregunta a la gente qué sucede. Le dicen pa' Jesús de Nazaret. El cielo con su voz cabo diciendo. Oh, Jesús misericordias de mí. La gente le dijo que se callara. Más que él con mayor fuerza del amor. La gente le dijo que se callara. Más que él con mayor fuerza del amor. Pasando eres tu amigo en las alegrías. Señor, pregunta qué quieres que te haga, Señoras, que recobre yo la mixta, tu fe te has salvado, dijo Jesús, y cuando recobró el Señor la mixta, se fue con el Señor que les salvó, glorificando a Dios entre los agentes, y el pueblo que le dio gloria a Dios, glorificando a Dios entre los agentes, y el pueblo que le dio gloria a Dios. Amén. 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 Vivo en la tierra, siempre en esa luna, y único tesoro es tener a mi Dios. Palacio de tu dinero tienes, solo la esperanza de un lugar mejor. El sol más allá, yo tengo un lugar, el sol más allá. Iré a volar, si no tengo nada y sin algo, yo sé que estaré en el sol más allá. El tiempo derriba, si en vienes al mundo, no puede llegar hasta el sol más allá. Por lo que haces un día, allá son mil años, no se cuenta el tiempo del sol más allá. Del sol más allá, yo tengo un lugar. Del sol más allá, iré a volar. Si no tengo nada y sin algo, yo sé que estaré en el sol más allá. ¡Gracias! 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 Si no tengo nada y sin algo, yo sé que estaré en el sol más allá! ¡Gracias! ¡Gracias! Y acá estamos como tres, ¿verdad? Tenemos 45 minutos para desempeñar este tiempo Hay un tema que nos están solicitando acá y es sublime amor ¡Gracias! Sublime amor Es el amor de Dios Sublime amor Que por gracia encontreó Con que pagar Que sea grande amor Sublime amor Sublime amor El que Cristo nos mostró Por eso me amo Sublime amor Sublime amor Porque me amo primero Yo quiero sentir Lo que sirvió por mí Sublime amor 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 Mi piel, gota de sangre, de su rostro le he rotado. Soy mi amor, soy mi amor, el que Cristo mostró. Por eso me amo, por él me amo primero. Yo quiero sentir lo que recibió por mí. Mi piel, goto su bien. 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 Con ese amor que se amabunda, tú del calvante. Somos a la luz de sangre que derramó Jesús. No me dejes de tu mano. Que bueno. El resto de la alabanza vamos a ir a cantar en su casa. El buen del cuento no queremos ir para su casa. No me dejes de tu mano, Señor. Guarda en tu santo templo. Guarda en tu santo templo. Quiero estar contigo en la nación. Señor. 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 Por... Los... Santo templo. Glubar... At ut... No... Log bía. stir A teставля. Señor. En el trono de mi Padre, los que durmieron en Cristo saldrán. En el trono de mi Padre, los que durmieron en Cristo saldrán. Los desprecios de este mundo traidor, mi entorzado desaliento y dolor. Las palabras que me mueren salvador. Me han servido de alimento para seguir con valor. En el trono de mi Padre. En el trono de mi Padre, los que durmieron en Cristo saldrán. Por favor, que alabanza, gloria a tu nombre, Señor. Amén. Amén. Llevar la luz de Cristo. Por fuerte que sea. Cantar con otro hermano, así que el género de puertas, con el hermano Gerardo, que es el director nuestro. El género va por Dios, pero... Cuando el médico dijo, hay que sacarte el ojo, le llama y me dice, ¿qué hago? Le digo, proyectémonos el fe. Amén. Y firmó el alta y Dios es el sanador del todo. Por favor, lo hizo el favor de esta muchacha. Estando en ese proceso, en esa prueba bien fuerte, hasta la casa se le cayó. Menos mal que no le pasó nada de go, que la mujer no... No le chorro. Pero Dios es tan lindo. ¡Adiós! La vida dice que cuando tendré a dobleces, no se rompe fácilmente. La casa es una casa de bajarique. El señor ha regalado una casa mixta con Polines. Dios es fiel y cumple lo que no. Llevar la cruz de Cristo. Como testimonio, no lo damos de Dios. Música Llevar la cruz de Cristo A veces es dolor Más Dios nos ha promiscado La senda de su amor Concedeme Señor Jesús Voy a enviar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición Más Dios nos ha promiscado Más Dios nos ha promiscado Más Dios nos ha promiscado Vivida esperanza Para la humanidad Perdido en abundancia A luz de claridad La gloria del calvario Fue la crucifixión Pidieron su costado Por nuestra salvación Concedeme Señor Jesús Poder llevar a tu mansión Lugar de santa y plena luz Si yo daré rica bendición Por nuestra salvación Lugar de santa y plena luz Por nuestra salvación Más Dios nos ha promiscado Más Dios nos ha promiscado Canto José ¡Aplausos! 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 ¡Cierto yo Cristo! yo quiero vida Siento yo Cristo yo quiero vivir yo nunca pensaba de la vida de Cristo porque no sabía amarle en verdad si yo amo al mundo tendré que morir porque yo sin Cristo no puedo confiar si si yo amo al mundo tendré que morir porque yo sin Cristo no puedo vivir no 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 nos no 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 Si yo amo al mundo ¿Quién me quiere morir? ¿Por qué yo sin Cristo no puedo vivir? ¿Por qué yo sin Cristo no puedo vivir? Si yo hago al mundo Tendré que morir ¿Por qué yo sin Cristo no puedo vivir? ¿Por qué yo sin Cristo no puedo vivir?